Así ha llegado el gran día, el aniversario de nuestra cooperativa. Sí, gracias a ustedes por estar con nosotros y acompañarnos siempre, ¿no? Pero sí, sí es cierto, o sea, de tanto estar hablando, bueno, llegó el día y hoy estamos de alguna manera festejando y, bueno, recordando a aquella gente que algún día tomó esa iniciativa y, bueno, gracias a Dios hoy por él podemos decir que estamos perdurando en el tiempo, así que... ¿Quiénes se vienen a nuestra memoria hoy, así es, en este aniversario número 90? ¿A quiénes debemos recordar? Y, bueno, yo creo que principalmente aquellos que en aquel momento tuvieron la iniciativa de fundar esta cooperativa, ¿no? Yo digo siempre que a mí me toca muy de cerca porque, bueno, tanto como mi abuelo como el abuelo de mi señora fueron también fundadores, fueron convocados en ese momento y, bueno, aceptaron el desafío, ¿no? Para poder lograr lo que hoy somos como cooperativa, ¿no? Seguro. Y hoy con muchos sueños cumplidos y con muchos proyectos en marcha también. Tal cual, tal cual. O sea, yo creo que los cumplidos están a la vista. No creo que haga falta mencionarlos, pero también así tenemos muchos proyectos por delante, digamos. Estamos tratando de irnos con la fábrica de alimentos al parque industrial, lotear un predio que tiene CABUR en Islas Malvinas, que va a ser, creo, una buena opción, digamos, para gente que quiere tener su casa propia, ¿no? Porque a veces justamente por falta de tierra, bueno, se distienden las cosas. Y, bueno, yo creo que esto es también una forma de poder colaborar para que nuestro pueblo siga creciendo. Así es. ¿Y qué va a pasar en la esquina que hemos visto que ya están trabajando allí? Bueno, esto simplemente va a ser una... en la playa estacionamiento. Pero en lo que va, digamos, de la construcción de lo que era el viejo... la vieja ferretería, digamos, la antigua ferretería, para decir vieja. Y, bueno, ahí se va a volver a poner un sector de ferretería. Tenemos pensado también, según hemos estado hablando, si no, por ahí existen modificaciones, pero también poner un tipo de comedor en esa área. Cosa de darle una vista diferente, darle una utilidad. Porque yo creo que es un punto muy lindo, estratégico ahí. Y a mí me parece que vale la pena por ahí enfocarse en eso y ver, bueno, qué es lo que podemos hacer para mejorar lo que sea para nuestro pueblo, ¿no? Sin duda. 90 años, 9 décadas, ¿no? Fundada por necesidad de aquellos pioneros que en aquel entonces sintieron la urgencia, ¿no?, de contar con una empresa de este tipo iniciando también el movimiento cooperativo en la provincia de Entre Ríos que ha sido fundamental durante todos estos años. Tal cual. Sí, en estos días estuve justamente pensando de la forma y la manera que ellos se habrán manejado, ¿no? Porque sabemos que el tema de comunicación cero, todo lo que era comunicarse era imposible si no era a caballo o en carro, ¿no? Pero vemos que tuvieron una fuerte intención, digamos, de crear una cooperativa porque veían cómo productores, de alguna forma, lo podríamos llamar así, eran violados en sus derechos porque lo que producían apenas alcanzaba para alimentar a sus hijos y quizás ni ahí vestirse. Entonces yo creo que ahí es donde se vio la tremenda necesidad de conformar una cooperativa. Y fueron 200 aquellos primeros que se reunieron justamente en lo que es hoy el acceso a la ciudad de Ramírez para dar forma a esta institución. Y bueno, yo creo que ahí vemos justamente la necesidad que hubo. La asistencia de la gente mostró de alguna forma que en realidad había interés en vivir una vida diferente, en tener una otra alternativa, ¿no? Porque creo que no hay peor cosa que no se valore lo que vos, de alguna manera, con tanto sacrificio haces, ¿no? Y yo creo que, bueno, fue justamente por eso que hubo tanta concurrencia, digamos. Y los años han demostrado que el trabajo en equipo, como justamente permite este movimiento cooperativo, hace que las instituciones crezcan, ¿no? Para bien de todos. Porque trabajar de manera individual, los egoísmos personales, no llevan a ninguna parte. No, no, obviamente que sí. Bueno, acá, digamos, nosotros, si queremos decirlo de alguna manera, hemos tomado esos principios, digamos, que hemos obtenido en aquellos, aquellos personajes, quisiera decir yo, grandes personajes, y tratamos de mantenerlo, ¿no? Porque yo creo que esa es la forma. O sea, la palabra lo dice la unión hacia las cosas. Si somos, si nos desunimos, y vamos mal. O sea, no llegamos a ningún lado. Y bueno, esta es la intención. Y hoy por hoy podemos, estamos logrando eso en equipo. Dentro del Consejo de Administración tenemos un hermoso grupo de trabajo, de gente de trabajo. Porque no podemos decir que son gente, no de una alta sociedad, no son gente de trabajo, simplemente que ponen su granito de arena. Y yo creo que es así como debe ser, ¿no? Todos en un mismo sentir y saber de lo que estamos hablando. ¿El gran desafío cuál es para los próximos años? Y bueno, el gran desafío es, si podríamos decir algo que nos está preocupando hoy por hoy, es estar trabajando, apoyando al medio ambiente, cosa que hoy por hoy está desvirtuado totalmente. Nos duele muchísimo cuando vemos que personas por ahí no entienden lo que a uno les es tan sencillo. Toman la iniciativa de, bueno, de ocupar los espacios de los lugares rurales para tirar sur. Pero bueno, es algo que debemos, yo creo que debemos, estar a la expectativa de eso y estar aportando. También trabajar con los jóvenes, que ya se empezó, de alguna forma, para poder recuperar a la gente joven, para que al menos sembrarle la idea de lo que significa una cooperativa, ¿no? Porque justamente lo que hoy está faltando mucho son los valores, ¿no? Y a veces los valores deberían venir de casa, ¿no? Pero bueno, no vamos a culpar, simplemente creemos que es la forma en que a futuro deberíamos estar proyectando. Y así proyectos hay siempre. La idea es seguir creciendo como lo estuvimos haciendo hasta el momento. Así es, siempre es un gusto y en esta jornada tan especial, un placer acompañarlos, ¿eh? Bueno, gracias por estar ustedes. Yo soy un eterno agradecido porque siempre están con nosotros y, bueno, apoyándonos en todo y difundir esto que es tan importante. Gracias. 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 Gracias.